Hola mis queridas amigas, aquí estamos En otro video más, pues Aquí nos encontramos en el río En el río, pues, haciendo una limpieza A la posa donde nosotros pues lavamos Porque miren, tiene demasiada Lo que es basura de hojas Y queremos verla limpia Para que no venimos a bañar con esta suciera Así es, pues, y se preguntarán Porque hemos juntado fuego a la ría del río Dice que, pues, contamina Pero hay mucha basura de pampere, scrapopiejo que tiran Entonces, la verdad, se ve muy feo Pues prefiero mejor quemarlos a que se vea eso tan feo Así que no es porque queremos hacerlo para quemar basura ¿Es igual como está cerquita del río o no se me echamos allá? No es, por eso es que lo hemos hecho Estamos quemando esa basura, se mira demasiado feo Así es, pues, la contamina más toda esa suciedad Se entiende la ría desde aquí Exactamente, pues, gracias allá a los amigos Que estaban siempre en el video Como les dijimos desde el inicio, desde el día de ayer Pues, estamos mostrándoles un poco De lo que nosotros hacemos a diario en nuestro hogar Y esto también lo hacemos amigos, porque aquí esto Cuando tenemos lugar lavamos las cositas donde nosotros lavamos Y en esta cosita, pues, lavamos algunas Lavamos varias personas Y en esta cosita, y la verdad, pues, está bien sucio Es igual, por eso estamos limpiando Así, Merito Aunque no se alcanza a lavar muy bien, porque como el agua casi no corre Estamos con un poco de escasez de agua No tenemos agua en abundancia, pues, el río este año está como que un poco más seco Como de costumbre Antes teníamos más agua Más En agua en abundancia, pero hoy últimamente Esto está un poco seco Después, miren, después que tomamos cafecito, pues Chocolate, dijimos, ¿con un café? No, gracias Chocolate, hoy hicimos chocolate Es que la costumbre, hay que decirle Pues, nos hemos venido acá al río a lavar Después, a lavar las cosas Y, ya cuando el agua se asienta, pues, nos vamos a bañar de un solo ¿Eso presente? ¿No lo van a lavar usted? No No, y después, pues, vamos a ir a preparar almuerzo Ok Sí, porque es un poco tarde Ya, vamos a ir a preparar almuerzo Y, pues, ahí le vamos a ir mostrando, Mar ¿Qué vamos a hacer este nuevo? Ay, señor Así es No me extraño andar trabajando Mami, ¿andar trabajando? No, andar trabajando, este Sí, estamos trabajando Pero acuérdate que No me hace falta andar, pues, cuando me estás todo el día O cuando uno consigue su trabajo, pues, por aparte, pues Ajá, sí Sí, son los bonitos Sí, son los bonitos Lo esperamos, y mucho más Ctitulado, lo haré No va a es Exactamente los lindos comentarios que ponen ahí, pues la verdad es que nosotros, nosotros no lo hacemos porque podamos, no es que podamos sino que nosotros lo disfrutamos. Y les agradezco mucho también a aquellas personas por sus malos comentarios porque la verdad pues uno se siente un poco mal porque ahí pues la verdad yo pues así se lo puedo decir de corazón pues me siento un poco mal porque soy un poco discriminada. Soy un poco discriminada porque la verdad es que se siente feo cuando a uno le dicen bola de carne, pues le dicen la chibola de carne, porque ahí hay una persona que ha puesto su mal comentario así pues la verdad gracias por decirme así, que me dijo que me ponga a dieta, que la verdad que quizás solo en comer pienso, déjenme decirles que no, mi naturaleza si es, a que yo deje de comer pues lo que puedo hacer es enfermarme. Porque si yo me pongo a dieta, yo no voy a poder porque yo creo que pues como ya saben, ya lo he mostrado a mi parte de mi familia, pues nosotros todos somos gorditos desde la primera descendencia de mis biscahuelos, tocarabuelos, todo ello, así que gracias por esas personas de que me hacen sentir así, pero de eso voy aprendiendo, yo digo pues le voy a echar ganas, yo no bailo porque puedo, sino que porque me encanta hacerlo, lo disfruto, lo disfruto y la verdad es que se lo vamos a hacer. Bueno, así que Diosito me bendiga a aquellas personas. Igual creo que eso por varias personas pues, ese se le puede llamar un mentado bullying, hay personas que son así rellenitas y llegan a caer en una como depresión por ser discriminadas, creo que eso no tendrían que tomarlo muy a pecho porque si Dios así los hizo, pues así se tienen que sentir bien y yo he visto demasiadas muchachas así rellenitas que se ven bien hermosas, son hermosas, creo que tenemos bastantes amigas ahí que están sufritas que son pues rellenitas. Exactamente y aquellas personas pues que son delgadas, que tienen su figura excelente, pues que nos hacen sentir mal, a nosotros las gorditas pues déjenme decirles que Diosito las bendiga porque la verdad si Diosito las hizo así, así son. Entonces pues la verdad no depende de nosotros porque bueno yo así soy y mi familia así es y creo que aunque yo me ponga Diosito no lo voy a lograr, pero lo importante es que yo me sienta feliz y la persona que me quiera me va a querer así como soy. Así que mil disculpas ahí si los ofendo pero es la verdad pues me han hecho sentir súper mal, que me están discriminando, que porque no puedo bailar, que porque soy gorda me dicen, no se preocupe. Ay que Diosito me los bendiga y como dice el dicho pues que Dios les multiplique lo que me desean a mí porque la verdad cada quien es y se acepta como quien. Así es, yo bueno yo sí quisiera ser gordita y soy gordita porque todos dicen que soy delgada pero es mentira y yo soy algo doblecita y todos dicen y pueda que sea cierto de que algún día voy a ser igual que a mi mamá y yo no me voy a hacer firmar por ser así, al contrario me voy a sentir contenta de ser rellenita pues como dice las gorditas todito tienen. Así es una amiga, la me ha pasado una amiga me estaba comentando de eso de que ella tenía otra amiga de que hasta había caído en una depresión que hasta se enfermó y se ya no quería ir al trabajo porque todas las compañeras donde ellas trabajan la discriminaban porque ella era la única gordita y le decían que no se que, que no le lucía la ropa que se ponía, no como ellas que eran perfectas. Pues la verdad en este caso estamos casi iguales porque aquí la única gordita del grupo soy yo pero gracias a Dios pues las compañeras aquí nunca me han dicho nada nunca me han hecho sentir mal sino que pues a veces los malos comentarios son de otras personas y me dicen no amiga me dicen nosotros somos gorditas porque ella es gordita y me dijo ánimo somos gorditas pero buenotas me dice. Es una persona con una autoestima alta. Ay bueno la verdad me dijo a veces si son delgaditas las discriminan porque no comen que están desnutridas y si son gorditas no critican pero ya se molengan. Cuidado con eso del bullying porque a veces las personas caen como en que se vuelven como en que se vuelven como en que me dije calma déjame. Anorexicas. Ah. Se vuelven anorexicas porque ellas se ven en el espejo y se ven gorditas y no lo están. Entonces ahí pueden caer en una etapa que se le llama que están muriendo de hambre. Si le preguntan que es eso es que ya ni siquiera su cuerpo lo soporta. Pueden llegar a perder mucho por eso. Y lo que hacen es que si se ven gordas comen y comen y lo que hacen era vomitar. Y déjenme decirle que eso es malísimo, es hasta que le puede hacer un cáncer en la boca del estómago por hacerlo tanto. Así que pues saludita a todas aquellas gorditas también porque yo tengo varias amigas que son gorditas. Y yo las quiero de corazón, así como ellas me aprecian a mí. Y pues si nos... ya cuando pase esto que estamos viviendo ahorita, pues yo sé de que vamos a regresar a nuestros bailes. Y pues echarle ganas y como bueno, si soy la persona descalificada, pues yo me considero pues que lo hago bien porque la verdad me divierto mucho y la pareja que me ha tocado es bien dinámica, bien chistosa. Entonces yo lo voy a disfrutar a mi manera y a como a mí me guste. Así que esperamos que vuelva a bailar, ¿verdad? Que sea para dar la despedida, pero pues ya vamos a bailar. Bueno amigos, gracias por acompañarme y por ver qué opinan de este tema que hemos tocado. Bendiciones para cada uno de ustedes. Sí, saludita a todas aquellas gorditas. Saluditas para esas personas rellenitas. Saluditos. Nos vemos mucho. Próximo.